El Chucky Lozano es destrozado por la afición en su debut de Champions League ante el Arsenal Están destrozando al Chucky Lozano en su debut de Champions League con el PSV ante el Arsenal En donde cayeron 4 a 0, diciéndole el troncazo al muñeco diabólico ¿Qué tiene que ver el muñeco diabólico? Vamos a hablar de lo que ha pasado en este partido y también de la previa de este encuentro Haciendo un pequeño informe de lo que ha sido sus primeros dos partidos del muñeco diabólico En su vuelta al PSV ¿Ven en donde? Yo creo que ya comenzó de una la polémica, ustedes saben de qué hablo De la polémica del penal ante el estadounidense Pepe Y también ahora este partido en donde están destrozando y le ponen la responsabilidad al muñeco diabólico ¿Qué tiene que ver? Amigos, suscríbanse al canal, denle like al video y comencemos de una vez por todas ¡Gracias! 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 El fin de semana pasado el Chucky Lozano ha vuelto a jugar con el PSV Ha debutado, ha jugado su primer partido en la goleada 4 a 0 de este equipo Para mantenerse en la punta del aire de bici Pero hubo un malentendido ahí o una polémica como quieran llamarlo Porque el Chucky Lozano se enojó porque no le dieron un penal Sí, él quería debutar con un gol Él fabricó la jugada del penal Y Pepe, el estadounidense, le dijo No papá, aquí el que remate soy yo Pero no te creas, hay mucho talento, puede caer él El cuarto en cualquier momento Doble recorte, el Chucky la levanta, centro, norte Ricardo Pepe está con el cabezazo en el área Pero un vestido Sí o sí Venga, penal ¡Claro! Ahí está, le está pidiendo el Chucky Le está pidiendo el Chucky Lozano A Pepe no le importó que el mexicano sea muy querido por los oficinados del PSV Y no le importaba patear el penal Se enojó bastante al Chucky Lozano No es que insultó, no es que dijo Andate la chinga, no, no, no No dijo eso, sino que Ya, toma el penal Se enojó, por supuesto que sí Aunque él diga que no, se enojó Se vio que querían que lo tirara Pero bueno, ya son decisiones del entrenador Y bueno, así fue La gente quería que usted lo tomó Sí, la verdad que sí La gente empezó a gritar Pero bueno, ya no es decisión mía Fue indicaciones del entrenador Y bueno, hay que respetarlas ¿Ya has hablado con Pepe, con Bacayoko y el entrenador sobre el penal? No, no, ahorita no he platicado Pero bueno, se dará el tiempo Y no, ya vas a sumar ahí Sí, claro, no pasa nada No pasa nada La gente holanda entiende eso sobre el penal Bueno, la gente dirá Y bueno, la gente comentará Que es lo que ellos quieren Ahí estaban las palabras del muñeco Que dijo que iba a hablar con el director técnico Y también con sus compañeros ¿Habrá hablado? Por supuesto que sí, seguramente Con la cabeza fría Para ver por qué no lo dejaron Si estaban ganando 4-0 Tiene que haber también esa alternativa Para que un jugador con jerarquía Como el Chico Rosano Pueda rematar Ya que había fabricado el penal Ya que también el partido estaba terminado Estaban ganando 3-0 Y el gol del penal era el cuarto gol Entonces no había que darle muchas vueltas Era el penal para el Chico Rosano Pero bueno, ahí quedó la polémica Y se acercaba la Champions League Debutaban con un poderoso equipo Que yo les dije en otro video Pongan al Chico Rosano Porque necesitan un equipo con jerarquía No se va a enfrentar a un equipo Que solamente se enfrenta con equipos de la Edilbici Ante un poderoso como el Arsenal Alguien que tiene experiencia Es el Chico Rosano Que jugó en el Napoli Que jugó Champions League Que sabe cómo se juega con grandes equipos Tampoco digo que si lo hubiesen puesto A Chico Rosano Desde el primer minuto El partido cambiaba nada Hay diferencias entre la Premier League Y la Edilbici Entre el Arsenal y el PSB O sea, la diferencia es Abismal Ahí veíamos al Chico Rosano Que ingresó en el minuto 66 Jugó 25 minutos 30 minutos Por ahí Pero no pudo hacer mucho más Por supuesto Estaban perdiendo 3 a 0 Llegó un goloce de Odegaard Para el cuarto gol Y destrozaron Al equipo del muñeco Pero esto no se acaba ahí Porque los comentarios De mexicanos Es lo que más suele De propios mexicanos Yo te puedo decir De un argentino De un salvatoreño Guatemalteco Que opina así De Chico Rosano No Los mismos mexicanos Opinan que El Chico Rosano Es un troncazo Y le dan la responsabilidad De la derrota Es lo más estúpido Que he leído Pero sí Es así amigos Están dándole la responsabilidad Y lo están destrozando En las redes sociales Al muñeco de Bólico Por ejemplo Leamos algunos comentarios Si no hizo nada de eso Que se retire mejor Payaso Directo a la selección Si siempre ha sido Tronco Ya fue que regrese Al Pachuca El Tronco Rosano No me ayudes Compadre Ja 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 Discreta dicen Los infladores Por no decir Nula Hoy quedó más que claro Que Chucky Rosano Bajó muchos escalones Referentemente A la élite europea Chucky Rosano Jugador fracasado No mamen Ja 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 Del Chucky Rosano Tremendo tronco Y yo no me estoy inventando nada Ustedes están viendo Los comentarios ahí De la gente que opina Del Chucky Rosano De esa manera En periódicos mexicanos Y también En Twitter Y la verdad es que No comprendo esto Porque ustedes Le están dando la responsabilidad La derrota Al Chucky Rosano El muñeco Ingresó en minuto 66 Cuando ya estaban perdiendo 3 a 0 No tocó el balón El PSV No tocó el balón El Chucky Rosano Obviamente Porque hay un equipo Muy superior Como el Arsenal Y el PSV Puede ser el gigante En la Eredivisi Pero a nivel continental Y más que todo Con rivales Como el Arsenal Manchester City Manchester United Tottenham O equipos De la Premier League Por supuesto Que están A una diferencia Abismal Entonces Ustedes vienen a decir Chucky Rosano Troncaso No sé Yo creo que aún Tiene mucho para dar Tiene muchos años más En el máximo nivel Pero bueno Va a tener que demostrarlo también Y va a tener que cerrar bocas Porque hay mucha gente Que opina de esa manera Del Chucky Rosano ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Comenten en la caja de comentarios Nos vemos la próxima Con mucho más Y suscríbanse Porque ya somos más de 16.000 Personas en el canal ¡Crescamos muchachos! ¡Crescamos! ¡Chau! ¡Crescamos! ¡Crescamos!